¿Qué onda, tigres? ¿Cómo están? ¿Todo bien? Bueno, hoy traigo algo distinto al canal. Traigo una nueva sección que se va a llamar Hoy voy a hablarte de mis héroes Que me vieron crecer Desde el león que se hizo rey Hasta la princesa que rompió la ley Si me preguntas a mí De ellos aprendí Hay personas que en la vida Vale la pena derretirse Todo es imposible Incluso lo imposible Las virtudes a veces Están bajo la superficie La belleza está en tu interior Y recorrido a mí Cuando te diga adiós Debo dejar de ser Algo que no soy Arrancamos con El fan de mi ley Yo puedo dolarizar Porque pondría De garantía Esos 50 mil millones de dólares Me darían 10 mil millones de dólares Cash ¿Quién te los daría? Una institución financiera internacional De las más importantes del mundo Mirame ¿Ya lo tenés al ok? ¿Vos querés que te muestre el celular? Es espectacular, amigo Un 10 para esa actuación Muy bien hecha, amigo Aplausos Aplaudan, gente Aplaudan 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 Vamos a seguir con la siguiente argentineada Habló mal de tu abuela Pero mirá la policía al lado La policía no hace nada Mirá la policía Demostrá lo que viste en Karatekin ¡Olé! ¡Te cumplió tu señora! ¡Qué buena actuación! Debemos decir que acá nadie salió herido Y esto es plenamente una actuación Tengo que decir eso Porque si no no puedo monetizar el video Uy, este video que van a ver a continuación Es la representación del meme de lo absurdo Pero esto es el story time De cómo me pseudo cancelaron en Uruguay Hace unas dos semanas y media Publico esta foto en Twitter Con la insignia En dos semanas voy a actuar en Montevideo, Uruguay Entre los que compré las entradas Voy a sortear este bidón de agua Acá, para el humor Tenemos... Somos malditos Tenemos un humor ácido ¿Viste? Un humor maldito ¿Por qué? Porque básicamente había crisis hídrica en Uruguay En Montevideo concretamente Y dije Hey, hago un chiste sobre lo que está pasando Para que los que son uruguayos y me conocen Sepan que sé lo que está pasando Y hacía un chiste sobre el elefante en la habitación Es como cuando voy a actuar a Rosario Y digo Hey, llevo chalé con antibalas Porque los mismos de Rosario me dicen Si venís a Rosario Trae chalé con antibalas O ya vení con un par de disparos en el pecho Como para camuflarte con la situación y el ambiente Me fui a hacer unas cosas Cuando vuelvo De repente la publicación tenía 7000 me gustas Muchos comentarios Muchas compartidas Y dije Hey, seguro será todo bueno Cuando subís un video Y tiré un millón de visitas Un millón de compartidas Un millón de comentarios O sosténense en Twitter Nunca Es bueno Nunca Es Bueno Eran como 100 comentarios gordofóicos Antisemitas Y dije Qué raro Esto suele arrancar los jueves Muchos uruguayos se enojaron con el chiste Porque creían que me estaba riendo De lo mal que la estaba pasando la gente Claro Te estás riendo De que la están pasando mal Y se eran castigados Uh, me parece que rompí el micrófono Falsa alarma Falsa alarma Sigue funcionando bien Castigados Y nada que ver Hacer un chiste sobre una situación No implica reírte De quien está sufriendo esa situación Implica Bajar un poco El drama a la tierra Esperá, ¿por qué? Porque te estás riendo de algo igual O sea Te estás riendo de eso Pero es verdad Que no te estás riendo de Uy, pobre chabón Qué mal que está pasando Sino de Y bueno Es como Y bueno Estamos así Que vamos a hacer Como que no podemos hacer nada ¿Viste? Es como cuando el uruguayo Hace chistes sobre que Argentina Tiene la economía mala Y con un dólar Te compras todo el país No por hacer ese chiste Te estás riendo de toda la gente Que sufre Y que tiene pobreza Y hambre Y inseguridad Es simplemente Lo exagerado y ridículo De la mala situación Haces un chiste Como para que durante un ratito Entre toda la mierda Hacer un Mi público lo sabe Y empezaron a paliar Es argentinos y uruguayos En los comentarios Los uruguayos ponían ¿Te gustaría que hagan este chiste Sobre lo que pasa en tu país? ¿Vos muertos de hambre? ¿Que se cagan? Y los argentinos contestaban Uno iba y le ponía ¿Vas a venir acá A ganar plata Y después vas a declararla? No, la va a lavar Porque tiene agua Tiene agua La va a lavar Porque tiene Los argentinos son malos Pero muy imaginativos Para el humor ¿Ganar plata Y después vas a declararla? No, la va a lavar Porque tiene agua Tiene agua Argentino Come polenta Come polenta Si, porque tenemos agua Para comer polenta ¿Cómo te tomarías esto Si lo hiciera con tu pa... Con agua, con agua Y yo en el medio Le doy leyendo todo Diciendo Chicos, chicos Somos hermanos El verdadero enemigo No somos nosotros Es Chile No, para Las entradas Se siguieron vendiendo Un montón de entradas Como 80 entradas En un día Y dije Leito Le jodió tanto el chiste Lo elimino Esto no va a crecer mucho más O tonto yo Al día siguiente En un diario de derecha De Uruguay Ponen polémica Con comediantes argentinos Que se burló De la crisis del agua En Uruguay Digo, salió en un diario ¿Entendés? ¿Entendés lo que es salir En un medio Por hacer un chiste En internet? Es una locura Para mí es una locura Y esto a las Mabeles Y a los Rubenes De Uruguay No les gustó para nada Mucho insulto Mucha crítica Pero a mí no me molestaba Realmente Porque como un diario Ponga comediantes se burló Es redundante Es como decir Perro ladró Eso es lo que hace un perro Ladro Un comediante se burla No de lo que vos crees Que te estás burlando O que me estoy burlando Sino de otra cosa Después no seguí Haciendo chistes con el tema Y la situación se tranquilizó O sea, fue una cancelada No, porque está bien Se enojó mucha gente de Uruguay Pero mucha gente de Uruguay Es poca gente en cualquier lado Pasó el tiempo Llegó el 21 de julio Viernes pasado Y se hizo el show Y efectivamente Llevé los bidones Acá estoy en el camarín Antes de salir a actuar Con los dos bidones Llevó el bidón Al show Es como que va cada vez Va escalando Un nivel de Absurbidad Absurvidíes No sé cómo se dice A escalas Infrahumanas Llevé Porque un montón de público Me escribió y me dijo Ey, voy a ir Porque quiero ganarme el bidón Tampoco me importa tanto tu show Y parece que a la gente No le gustó mucho el chiste Porque vinieron pocas personas Unas 145 Y cuando terminó el show Que salió hermoso La gente la pasó re bien Lo disfrutó Nadie me pegó un tiro Creo Esto es el más allá Digo Che, no sé cómo sortear el bidón ¿A quién debería dárselo? A lo que una persona Del público grita Yo tengo un dólar Wow, 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 wow Vamos a negociar Y otro del público grita Yo tengo 5 dólares Y a mí la verdad Que el dinero no me importa Yo lo hago por placer Y porque me gusta actuar Porque me gusta hacer río a la gente Y porque Bueno, nada Acá están los dos caballeros Que ganaron los bidones Yo me llevé 5 dólares Además de De un montón de La cara de feliz cumpleaños Me mata Risas y amistades Y buena onda Y hoy salió en el diario La siguiente noticia Un comediante argentino Intercambió bidones de agua potable Por dólares en Montevideo Y así fue como con un simple show De stand up Fortalecí todas las relaciones bilaterales Entre argentinos y uruguayos Vamos arriba a la celeste Genial la historia Vamos a darle un 10 El chico se llama Abstain Es un comediante Que ya se va Ya Yo me río Pero yo sé que después Ustedes No se enojen Porque ya se va a burlar de mí En algún momento Seguro Ya me voy a mandar Alguna c***a A burlar de mí Cuando se burle de mí Me la voy a aguantar Gente, creo Hablando de humor ¿No? Estamos hablando de humor Hay un humorista clásico En la Argentina Que se llama Porcel Que es un clásico De la época oscura De Argentina Se podría decir Que ya no está entre nosotros Pero está el hijo Y el hijo es un capo Se llama Porcel Junior Porcelito le dicen Y el chabón se lo encontró En un McDonald's Mirá Ahí está Jorge Porcel Ahí está Voy a pedir una foto A Jorge Porcel Ahí viene Señor Jorge Porcel ¿Cómo ah? ¿Me puedo pedir una foto? Por favor Es un video más que nada Un saludo ¿Para quién es este saludo? Esto para toda la gente De mejores amigos de Propa Para mejores amigos de Propa Que soy yo ¿Pero qué? ¿De qué se trata? Mi Instagram personal Ah, bien Sí, por favor ¿Pero vos sos youtuber? Algo así Bueno Este pibe Apuesten por él Porque es un De verdad Soy un Muchas gracias Con mi cabeza Que es de También También Te quiero mucho Chao Un capo Jorgerito Porcel Lo bancamos mucho Se pudrió Se pudrió Se pudrió Se pudrió en el subte Un día normal En Buenos Aires ¿Usted le dijo algo? Sí ¿Qué le dijo? Negra Se fueron todos Se fueron todos Del vagón Por la culpa de usted ¿En sí? Sí Una cosa terrible ¿Qué le habrá dicho? No lo sabemos En la calle La gente se puede enojar Y darse el lujo De gritar Pero si uno Está dando una nota En la televisión No se puede enojar El momento justo Que alguien se quedó Sin trabajo Me mata porque Hasta el periodista Se puso nervioso Pero se puede ver El momento exacto En el que el chabón Estaba por explotar Y cuenta hasta 10 En su mente Y hablando de pasarla mal En el trabajo Hay un montón de argentinos Que bueno Se van a quedar sin trabajo Así que van a tener que emigrarse Tenemos suerte Porque los venezolanos Ya tienen experiencia Entonces acá Nos dan el curso De cómo tenemos que hacer Para emigrar del país ¿Pasó papi? ¿Están c***os Por las elecciones en Argentina? Y sí Sí, se nos va a ir El país de la mierda Con estas elecciones Había un miedo Bueno ¿Cuál es el problema? Si tienen que emigrar Yo les enseño Que es lo que tienen que hacer ¿Puedo laburar de economista afuera? Él tiene tres títulos Sí Tú eres m***o chavo ¿Tú crees que tú Vas a salir del país Vas a emigrar a otro Y vas a ejercer tu título? Aprende a manejar bicicleta Por si tienes que ser entregador Aprende a hacer un curso De bartender Un curso de barista Papi Los oficios Eso es lo que da plata afuera Párico, pero escúchame Van a emigrar, ok ¿A qué país se quieren ir? Y... Espanita Como Messi O sea A España Si todos saben que España Es la Venezuela de Europa ¿Estás loco? ¿Qué? ¿Y Uruguay? Uruguay está linda Estamos hablando de emigrar de país No de provincia Aparte, ¿con qué se van a bañar en Uruguay? Si no hay agua Bueno, es cierto, es cierto ¿Te dan cuenta cómo se conecta Este video con el otro video? Chile Chile ¡Al Chile, po! ¡Al pasillito, po! Vamos a tener que vivir de costado, mamá Vamos a ir de corrida No, ¿y qué hacemos entonces? No sé No puedo ir a Perú Estos se fumaron algo Pero no entiendo por qué se quieren ir a Argentina Si acá se labura bien Este video Este video me lo demuestra La salsita para prepisa ¿Qué? Mandale, mandale, vení ¿Qué? ¿Qué tengo que hacer? Mandale, mandale esto ¿Eh? Dejá un toque el celo Dale, en serio te digo ¿Qué tengo que meter la mano acá adentro? Sí, mandale Mirá ahí No, no, no Con sabor a mano Yo quiero trabajar masa con esta panadería Me están haciendo amasar Me hacen meter la mano en una masa Se me llenan las uñas de masa Puedo abrir la heladería Echame una cosita, da nada Tienen razón la piba, vio En una panadería le hacen amasar Dejate de joder Pobre piba Te mandé a ir a laburar para que aprendan lo que es laburar Porque vos acá en la heladería Realmente lo que haces es rascartela Así que escuchame Seguí laburando Mete la mano en la masa Mete la mano donde la tenga Que metes No la vas a meter en la sobadora Así que vos no vas a tener que aprender a laburar Pero bueno Si no querés laburar No hay ningún problema Porque en Argentina podés vivir de ser un influencer Si no me creés Chequeate este video Me elegí una caja Oh gracias Que gracias Esto para los videos Lavate, lavate Me elegí una caja Ay esta Ay gracias Que gracias Dame esto para el video Tomatela Me elegí una caja Esto Esto no Un iPhone Gracias Gracias Gordo Que cap Que te pensás Un iPhone Tomá Un caramelo Y no rompa las pelotas Lavate Pero si el influencer No siempre termina bien Si no pregúntele a Pablo Charly Que los cracharon En un aeropuerto Por irse de vacaciones Cuando el país Se prende fuego Malditos Malditos Son amigos Son malditos Malditos Sí, sí No, sí Tú lo tenés vos Porque yo soy profesional Yo también soy profesional ¿Ves qué Che? ¿Ves qué Che? Se robaron Malditos Se robaron el país Malditos ¿Por qué no haces videíto Diciendo cuánto está el dólar? ¿Por qué no haces videíto Diciendo cuánto está el dólar ahora? ¿Por qué no haces videíto Diciendo cuánto está el dólar ahora? Videíto El país explota El país explota Contexto Está en peligro Claramente está en peligro La realidad tan acuciante Para la gente Sobre todo Para el que menos tiene Y no se puede Siempre cortar el hilo Por lo más delgado Ya lo dijo Néstor Kirchner La verdad que ajustar Buscar ajustes Por los jubilados Por los sectores más vulnerables Realmente es un Es una demostración De falta de creatividad Buena gente ¿Cómo andas? Bueno Video corto Simplemente para decir ¿Dónde estás ahora Hijo de p***? ¡Eh! ¡Pará! ¡Pará! Decís nada Con el dólar a 30 Salías a decir Todas esas p***es Y ahora con un dólar a 512 No decís nada Caradura ¿Cómo me encantaría cruzarme Este tipo en la calle? Por favor Me encantaría decirle Todo esto en la cara Y se lo encontró Y se lo encontró Pero bueno Desde acá yo no apoyo Este tipo de scratches Para mí está mal Dicho eso Este video se merece ¡Un 10! ¿Te lo subiste? Vamos con el siguiente video Que creo que es un clásico argentino Cuando alguien se accidenta En cualquier otro país Lo asisten En Argentina no ¿Qué pasó no? ¡Ay qué tirón! ¡Qué tirón de la columna! ¿Ahora quién viene? ¡No, no, no! ¿Ahora quién viene? ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¡Carajo! Soy chileno Pero viva Perón ¡Viva Perón! ¡Viva Perón! ¿No vas a hacer mi ley? ¡Ja, ja, ja! ¡No se pide el trabajo ¡Pero Perón! ¿Por qué decir ¿Tiene que pagar tanto ahora? ¡Pero Perón! Escuchame Te hago una pregunta ¿Por qué en Chile Pagan la salud Ustedes? Porque en Chile Nos gusta trabajar A la Chile No trabajamos Nos rompemos Nosotros todos los días Pero ustedes pagan la salud ¿No? Sí Es como Estados Unidos Sí La salud es privada Ah, es privada Es privada ¿Y acá? La salud Segura ley Es pública y estatal Bien En Chile Hay un límite En la salud pública Que es la atención básica Primordial y elemental Primaria de la víctima Bueno Es hermoso este video, amigos Solo en Argentina Hay un tipo tirado Echo bolsa en el piso Y se le ponen a A encuestar ¿Cómo ya? Se lo ponen a entrevistar Acerca de la política Es increíble No, no, no Es increíble Como todo en la vida Les tengo que decir Hoy voy a hablarte De mis héroes Que me vieron crecer Desde el león Que se hizo rey Hasta la princesa Que rompió la ley Si me preguntas a mí De ellos aprendí Que hay personas Que por valer Lo iluminan Derretirse Todo es posible Incluso en lo imposible Las virtudes a veces Están abajo De la superficie La belleza Está en su interior Aunque recuerda Diga adiós Debo dejar de ser Alguien que no soy El video llegó a su fin